Catalina siempre fue muy inquieta. Yo en un momento dado era considerada invisible en muchos momentos, digamos en mi vida familiar, y quería poder realizarme en cosas y no podía. Mi hermana y mi mamá son la misma personalidad. Y ella hizo todo para generar una relación de desafío. Los niños para la señora Cata son su luz. Juanfe, a la edad de año, cuatro meses y catorce días, pues se cae en un octavo piso y se muere. Entonces nació el mayor propósito de vida, que es la gran fundación Juanfe. ¡Que mami ya mueren ellos! ¡Gracias!